Focus Noticias, el canal de las audiencias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 menos, Gracias. Y, gracias. Gracias, gracias. 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 Doctor Bassani, ¿nos escucha? Sí, efectivamente le escucho. Lo que sucede es que el equipo al cual me había cambiado se desconectó. Le solicito que me regale un minuto para volverme a conectar por ese equipo, porque en este momento estoy utilizando el equipo que presentaba falla. Tranquilo, doctor. ¿Cómo es? Ya estoy en el nuevo equipo. Yo solicito a soporte, me aclare si está escuchando bien. Yo lo estoy escuchando bien. Señor secretario, ¿se le escucha bien? Sí, señora presidenta, aquí se le escucha bien. Adelante, doctor. Continúo. Gracias, señora majestad. Entendiendo su requerimiento, entonces, concreto el punto en el sentido de que la señora Liliana, que es la declarante frente a la cual estoy explicando el juicio de pertinencia, pues no solo conoció con detalle y de manera directa todo el proceso de licitación que se llevó a cabo para la adjudicación de la operación del chance en el departamento del Magdalena en el año 2012, en representación de todos los otros posibles oferentes que se podían presentar y que sí reunían los requisitos contrario a lo firmado por la fiscalía, sino que también de acuerdo a la explicación que hice ahorita de manera preliminar frente a este punto, es quien puede dar fe de todas las discusiones y debates que se presentaron con la entrada en vigencia de la ley 1339 de 2010 sobre el nuevo concepto de rentabilidad mínima y cómo este cambiaba el concepto que se utilizaba con anterioridad para fijar o calcular la rentabilidad mínima y por esa vía el monto de los derechos de explotación que debía pagar el concesionario, en este caso a Posmar. En cuanto a la conducencia y la utilidad, también relevo el análisis atendiendo la instrucción del despacho con las mismas consideraciones que he hecho respecto de los anteriores testimonios. El octavo testimonio, también en condición de testigo experto, es el testimonio del señor Néstor Marino Bastidas Alzate, identificado con cédula de ciudadanía 76.308.571. El señor Néstor Marino Bastidas Alzate es un abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali que cuenta con especializaciones en derecho financiero del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en derecho comercial de la Pontificia Universidad Bolivariana y en lo que atañe al juicio de pertinencia, pues fue asesor jurídico de las empresas de chance desde antes incluso de graduarse y posteriormente lo ha sido como profesional del derecho y participó en distintos procesos de selección de concesionarios de chance asesorando a distintos proponentes en departamentos como Caldas, Cauca, Córdoba, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, Boyacá y el que nos atañe concretamente el del Magdalena. Por eso es una persona que tiene conocimiento directo en relación con los hechos que son objeto de acusación y que se van a debatir en el escenario del juicio. Y ese testimonio servirá a la defensa para aprobar su teoría del caso porque recordemos que la Fiscalía reprocha en su escrito y en la aclaración el hecho de haberse exigido unas certificaciones con la finalidad de acreditar la experiencia y que la intención de favorecer a FOSMAR surge del hecho de que esas certificaciones emanaban de la misma administración departamental. Es decir, que quien certificaba el cumplimiento de determinados requisitos para FOSMAR era la propia gobernación del Magdalena. Pero que además no solo eso, sino que esas certificaciones no cumplían con el requisito de que efectivamente el concesionario estuviese para ese momento a paz y salvo en el pago de los derechos de explotación del chance. Concretamente los generados en la ejecución del contrato 423 del 2007 y concretamente según la Fiscalía en lo que atañe a las transferencias de derechos de explotación de la vigencia 2011 y los gastos de administración de la vigencia 2012. Pues bien, el señor Néstor Bastidas percibió de manera directa esos hechos en tanto este reproche de la Fiscalía tiene como soporte el Acuerdo 084 del 2013 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y que a su vez tuvo como fundamento para ser expedido si se atiende el contenido de ese documento, de ese acuerdo un concepto expedido por Luis Omar Torrado, secretario técnico del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Ese concepto, valga la pena también advertir, pone en una posición privilegiada al doctor Néstor porque no solo él conoció de todo el proceso de debate en torno a cómo se iban a fijar esos nuevos cálculos de lo que era la rentabilidad mínima y cuánto le correspondía a cada concesionario en los distintos departamentos que asesoró cancelar por virtud de la entrada en vigencia de la nueva ley sino que además fue demandado ante la jurisdicción contencioso-administrativa y el demandante fue precisamente el señor Néstor Bastidas los fundamentos de esa demanda pues obviamente resultan de todo el interés para el despacho, los intervinientes y partes en este proceso por cuanto él lo hizo en cumplimiento de una obligación profesional encomendada precisamente por las empresas que él asesoró y que fueron declaradas en incumplimiento en el mencionado acuerdo donde está precisamente a POSMAR incluso él participó en la proyección de los recursos de reposición que se presentaron en el marco de ese acuerdo entonces Bastidas percibió los hechos que tenían relación con la interpretación que se le otorgó en un principio el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar al cálculo de la rentabilidad mínima en esos contratos de concesión que estaban vigentes para ese momento me refiero al año 2012 que fue la postura que asumió el acuerdo 084 y que es el que a su vez usa la fiscalía para reprochar el hecho de haberse expedido un paz y salvo cuando en consideración de la fiscalía no se estaba paz y salvo por parte de POSMAR y el señor Bastidas entonces nos va a arrojar luces de explicación sobre lo que sucedió antes, durante y después del mencionado acuerdo porque es que resulta que además de lo que consigna el acuerdo hubo otra serie de decisiones, otra serie de conceptos donde el mismo Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar revaluó su postura inicial no solo en relación con el acuerdo 125 de ese consejo que resolvió el recurso de reposición frente al acuerdo 084 sino otras decisiones posteriores del mismo Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar donde de alguna manera admite que los cálculos que había hecho con la metodología en el acuerdo 084 eran equivocados y eso resulta de toda la pertinencia para establecer si sí estaba POSMAR o no a paz y salvo con la información con la que contaba el doctor Arteta en el momento en que expidió el certificado razón de más que suficiente para demostrar la pertinencia de ese medio probatorio igual respecto de conducencia y utilidad relevo el examen como lo hice con los anteriores testigos en noveno lugar está el testimonio del señor Demetrio Abuchaybe Pizano identificado con cédula Ciudadanía 80 408-201 el señor Demetrio Abuchaybe Pizano era socio de la empresa Interapuestas de La Guajira quien para la época de los hechos ostentaba tal condición esa empresa es la que actualmente se encuentra ejecutando el contrato de concesión de operación del chance en el departamento del Magdaleno y lo que se pretende demostrar con esta prueba en cuanto a hechos es que con base en ese testimonio esto tiene que ver con la tesis de la fiscalía la cual se sintetiza en el sentido de que los pliegos de condiciones fueron diseñados de manera mañada para que solo a POSMAR cumpliera con los requisitos con el objetivo de beneficiarlos a ellos en la adjudicación pues bien esta prueba pretende demostrar todo lo contrario es decir que los requisitos consignados en los pliegos de condiciones no eran excluyentes en tanto la empresa respecto de la cual el señor Demetrio es socio si cumplía con esos requisitos para la época de los hechos tanto de experiencia como técnicos y va a poder deponer sobre la razón por las cuales no se presentaron a ese proceso de adjudicación en otras palabras nos va a explicar que las razones por las cuales no se presentaron fueron otras distintas no fue el hecho de que los pliegos estuvieran amañados y los excluyeran de la posibilidad de presentarse y nos va a explicar las razones técnicas jurídicas y financieras que así lo demuestra asimismo se va a indicar por parte del testigo que percibió los hechos de manera directa por ser socio de esa empresa en esa época si él conoció los pliegos de condiciones y cuál fue la razón por la cual se llegó a la conclusión de que sí cumplían con los requisitos del pliego y repito por qué las razones por las cuales no se presentaron fueron unas razones distintas entonces esta prueba es absolutamente pertinente como quiera que después de oír al señor Abuchaybe el despacho la sala en su integridad podrán tener entonces una clara percepción en el sentido de si esos requisitos eran excluyentes o no como lo indica la fiscalía en el llamamiento a juicio y podrá llegar a la conclusión tal y como lo pretende la defensa de que se prueba la teoría del caso de la defensa en el sentido de que no solo esa empresa sino muchas otras cumplían los requisitos tanto de experiencia como la posibilidad de que fuesen calificados con los mismos puntajes e incluso de manera mejora como fue calificada POSMAR en ese proceso de adjudicación repito es una persona que conoció de manera directa todo el proceso de licitación que dio lugar a la adjudicación a POSMAR y nos puede dar fe directa de cómo hicieron esos estudios en el caso de su empresa para llegar a la conclusión de que sí cumplía la relevancia entonces con los hechos contenidos en la acusación pues resulta evidente porque precisamente ese es el debate que centra la discusión de la acusación en el sentido de si esas supuestas irregularidades contenidas en los pliegos podían permitir llegar a la conclusión de que se trataba de un pliego sastre o no relevo igualmente el juicio de conducencia y utilidad para pasar a la prueba número 11 sería la prueba número 10 en tanto excluir una de las pruebas testimoniales es decir que con el número 10 pasaría la primera prueba documental esa prueba documental sería el acuerdo número 125 del 5 de diciembre de 2014 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar es un documento público que no requiere su introducción a través del mecanismo del testigo de acreditación la pertinencia de ese acuerdo número 125 del 5 de diciembre del 2014 está dada porque el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar resolvió declarar con calificación satisfactoria a todos y a uno de los indicadores de la empresa Posmar para las vigencias 2011 y 2012 no obstante en el anterior acuerdo había emitido una calificación insatisfactoria ese medio de prueba pretende demostrar entonces que a Posmar estaba a paz y salvo por todos los conceptos a los que estaba obligado como consecuencia de estar ejecutando la concesión de la operación del chance en el periodo anterior y allí es importante advertir que el criterio adoptado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para solicitar el decreto de la práctica de prueba común con la Fiscalía en tratándose de prueba documental como lo advertí al inicio de mi intervención pues implica que basta con argumentar una pertinencia distinta a la aducida por la Fiscalía con la que se pretende soportar la teoría del caso pues bien la Fiscalía pretende con los dos acuerdos demostrar que a Posmar no estaba a paz y sal y lo que yo pretendo demostrar como defensor mediante el acuerdo 125 del 5 de diciembre del 2014 es que el propio Consejo Nacional de Juegos de suerte y azar revisó el anterior acuerdo que era el que tenía la calificación insatisfactoria y por el contrario llegó a la conclusión de que debía calificar a la empresa de manera satisfactoria es decir que si había paz y salvo para las vigencias 2011 y 2012 y aunque cuando el acuerdo no es el mejor de los redactados como lo veremos en su momento en el juicio si hace unas consideraciones importantes en el sentido de que las razones por las cuales lo lleva a revaluar la postura es que no se habían valorado unos recibos de consignación que acreditaban el cumplimiento de las obligaciones por parte de Aposmar no es entonces el pago de un derecho de compensación cercano a los 79 millones como lo afirma la fiscalía en su escrito de acusación sino la entrega de otros soportes documentales que probaron ante el consejo que efectivamente Aposmar si había hecho los pagos en cumplimiento de sus obligaciones me relevo entonces en el mismo sentido de acreditar la conducencia y la utilidad de la prueba puesto que el hecho que se pretende probar admite libertad probatoria solo que en este caso ha encontrado la defensa que el mecanismo más apto más idóneo y más útil para hacerlo es precisamente con el documento que proviene del órgano que se encargó de revisar si efectivamente Aposmar había hecho los pagos a los que estaba obligado de conformidad con la ley esto es el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Asa el otro documento que entraría entonces con el número 11 en la relación de pruebas que es la segunda prueba documental de la defensa es el auto del 28 de junio de 2016 proferido por la Precurería Regional del Magdalena dentro del radicado IUS 2015 55 760 2015 63 76 17 74 mediante el cual se ordenó el archivo de la investigación disciplinaria por el trámite contractual del proceso de licitación de adjudicación de operación del chance a Aposmar en el 2012 este también es un documento público que profiere servidor público en ejercicio de sus funciones y que tiene toda la relación con los hechos objeto de investigación porque los hechos que investigó la Procuraduría Regional del Magdalena en ese radicado coinciden con los hechos que fueron objeto de investigación por parte de la Fiscalía en el presente proceso aquí hago la misma aclaración esta prueba también fue solicitada por la Fiscalía y descubierta en efecto en su momento y entonces en ese sentido pues lo que debemos hacer nosotros para cumplir los requisitos legales de admisibilidad es demostrar que lo que pretendemos demostrar con este auto es algo distinto a lo que pretende demostrar la Fiscalía en efecto lo que pretende demostrar la Fiscalía es que ese auto no se pronuncia en relación con los hechos que son objeto de investigación penal es decir que el hecho de que la Procuraduría haya producido un archivo no significa que haya examinado la totalidad de los elementos que llevan a la Fiscalía a concluir que aquí sí hubo irregularidades objeto de prueba distinto al que pretende la teoría del caso de la defensa porque vamos a demostrar cómo ante la Procuraduría Regional del Magdalena se demostró que efectivamente ese pliego de condiciones no impedía la participación de otros oferentes y cómo ese requisito de experiencia de los 15 años durante los últimos 20 años lo cumplían otras empresas citadas en el mismo fallo de la Procuraduría porque allá se demostró que ese requisito no se refería a una empresa que llevara 15 años en los últimos 20 años como concesionaria del chance en Magdalena sino en cualquier departamento con lo cual eran muchas las empresas que efectivamente tenían experiencia de 15 años durante los últimos 20 años en el territorio nacional y no sólo a Posmar como equivocadamente lo considera la Fiscalía por eso el hecho que pretendemos probar es distinto en respaldo de la teoría del caso de la defensa y de allí su pertinencia de igual forma la decisión de la Procuraduría se ocupó específicamente del análisis de la red de mercadeo y cómo la calificación que se dio a ese punto no significaba una condición limitante con otras empresas puesto que las mismas podían obtener la mayor calificación mediante contratos de promesa que acreditaran los puntos de venta móviles los puntos de venta fijos el número de vendedores establecidos en el departamento del Magdalena y cómo los puntajes que se daban a esas personas que acreditaban no con los contratos efectivos de que se estaba prestando el servicio sino con las ofertas o promesas u otros documentos supletivos permitían obtener una calificación no de 40 sino de 100 postura contraria a la que considera la Fiscalía en su acusación donde entiende que al limitarse los medios idóneos que acreditaban el cumplimiento de esos requisitos a otros obedientes que no eran los que estaban prestando el servicio de explotación en Magdalena pues ellos sólo podían llegar a lo máximo a obtener los 40 puntos cuestión que repito no es cierto la Procuraduría evaluó y demostró que sí podían obtener los puntajes máximos me relevo también aquí del juicio de conducencia y utilidad es evidente que ese archivo pues es necesario para acreditar probatoriamente los supuestos de hechos en los cuales se basa la teoría del caso de la defensa y por esa razón pues el juicio de pertinencia es distinto al efectuado en relación con la fiscalía pasamos al documento que sería la prueba número 12 de la defensa que aparece en nuestro documento como tercera prueba documental es decir en la relación de la totalidad de las pruebas sería la prueba 12 y es la certificación de paz y salvo de Aposmar por las obligaciones surgidas del contrato 423 de 2007 suscrita por Eduardo Arteta coronel secretario del interior del departamento del Magdalena y que pues ha sido objeto de múltiples apreciaciones tanto por parte de la fiscalía como por parte de la defensa del día de hoy ese famoso paz y salvo es expedido por el señor Eduardo Arteta coronel en su condición de secretario del interior del departamento del Magdalena como lo advertía atrás la pertinencia de este medio probatorio no obstante se ha arrimado también por la fiscalía es distinta porque lo que pretende la fiscalía aprobar con ello es que se rindió un certificado de paz y salvo sin estar a paz y salvo dos que ese certificado de paz y salvo emanaba de la propia gobernación lo cual pone de manifiesto el interés en favorecer a posmar lo que nosotros pretendemos probar es algo completamente distinto y es que precisamente ese certificado de paz y salvo se rindió con fundamento en unos informes de auditoría que aplicaron las metodologías correctas del cálculo de rentabilidad mínima para determinar cuáles eran los pagos que debía hacer a posmar por concepto de derechos de explotación que realmente lo relevante en orden a establecer si se cumplía o no con ese requisito contractual pero además porque en el correspondiente certificado no sólo se hizo constar que ese certificado se emitía con fundamento en esos informes de auditoría a los que hice referencia y cuyos nombres especificé en su momento de las personas que lo rindieron sino que además se hizo constar que en ese momento se adelantaba también una revisión por parte de la Secretaría de Hacienda en torno al impacto de la nueva ley en el cálculo de la rentabilidad mínima y que se expedía sin perjuicio de lo que arrojara esa revisión cuando fuese terminada entonces ahí evidentemente la pertinencia de esta prueba en punto a lo que pretende probar la defensa es completamente distinta a lo que pretende probar la Fiscalía porque el objeto de prueba repito es distinto y nos obliga a ir al contenido de la prueba al detalle de lo que dice ese documento y a aspectos que no ha mencionado la Fiscalía le interesa probar en relación con su contenido entonces tratándose de duplicidad de una misma prueba solicitada por la defensa y la Fiscalía consideramos que es completamente pertinente esta prueba en punto sea en punto al tema de debate y es el objeto de prueba que pretende fijar la defensa en relación con esa prueba en cuanto a la conducencia y utilidad pues también relevamos el análisis para que se presume a irse a la contra punta si en alguna objeción lo manifieste en un momento el documento que aparece como cuarto en la relación y que sería la prueba número 13 de la defensa es el informe de actuación excepcional control excepcional al chance del departamento del Magdalena de fecha de fecha hay otro escrito perdóname doctor ah sí 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 es que tal vez no se hizo esta aclaración al inicio hay un primer escrito donde termina la relación de pruebas con la certificación de paz y salvo de Aposmar posteriormente enviamos un nuevo traslado en el que agregamos una nueva prueba que es el informe de actuación excepcional en ejercicio del control excepcional al chance del departamento del Magdalena de fecha 24 de enero del 2014 y que está suscrito por los profesionales asignados José Mesa Terán Amin Pérez y el contralor provincial de la Contraloría General que es Jorge Vázquez Subirós de la Gerencia Departamental del Magdalena que pertenece a la Contraloría General de la República ese documento no sé si ya está siendo exhibido en pantalla bueno ese documento fue trasladado a partes e intervinientes y se agregó como prueba documental en tanto con este documento pretendemos demostrar que la Contraloría General de la República ejerció el control excepcional al trámite de los contratos tanto en la anterior el 432 del 2007 en el cual la Fiscalía depreca la irregularidad de no estar apacizando y el 674 del 2012 en tanto la Fiscalía considera que en los estudios previos y pliegos que antecedieron a ese contrato hay un pliego sastre y expresamente habiendo revisado esos dos trámites contra actuales la Contraloría General de la República concluyó tal y como lo señala el mencionado informe que no se encontraron irregularidades en ninguna de las etapas de obligaciones de los contratos su señoría es importante si doctora perdón no se va a salir si su señoría que pena creo que están haciendo una exhibición de pruebas como si estuviéramos incorporando lo pertinente sería solamente hacer la presentación del oficio donde el doctor enuncia la evidencia perfecto sí totalmente de acuerdo sí estoy haciendo alusión a él simplemente por el hecho de que no hizo parte en el descubrimiento inicial y quiero que exista total claridad en el sentido de que el mencionado informe sin perjuicio del alcance que se le otorga en la valoración probatoria correspondiente en su momento resulta pertinente en tanto el informe tuvo como objeto precisamente los hechos objeto de debate es decir los contenidos en la acusación no pretendo ir más allá con el hecho de resaltar el contenido de ese documento pero aquí es importantísimo advertir que ese informe evaluó el tema también de los derechos de explotación y allí el periodo que se tuvo en cuenta fue el del primero de marzo del 2008 hasta el 28 de febrero del 2013 es decir en ese periodo está contenido a su vez el periodo en el cual la fiscalía considera que Aposmar no estaba a paz y salvo recordemos que lo que dice la fiscalía es que respecto del 2011 Aposmar no estaba a paz y salvo en cuanto al pago de derechos de explotación y en cuanto a la fracción del 2012 hasta antes de aperturarse el nuevo proceso no estaba a paz y salvo en gastos de administración entonces la pertinencia de la prueba es total porque ese informe se rinde con fundamento en todas las pruebas arrimadas a esa actuación administrativa de control excepcional llevada a cabo por la Contraloría allí en ese informe está el análisis del por qué si se cumplió con las obligaciones que debía cumplir el concesionario cómo se hicieron los cálculos de la rentabilidad mínima qué periodo se tomó para efectos de calcular esa rentabilidad mínima que por supuesto no puede ser el mismo que se tiene en cuenta para el nuevo contrato porque el año hacia atrás se cuenta de manera distinta y todo eso surge del contenido precisamente de ese documento pero además en ese informe también se estudió la lista de accionistas de los dos contratos para llegar a la conclusión de que en el nuevo contrato no era accionista la señora Enilce López y cómo el hecho de que existan allí unos parientes de la señora no era factor de inhabilidad para participar en el nuevo proceso como de manera de alguna forma sugerida lo entiende la fiscalía cuando cuestiona el hecho de que en esa empresa estuviesen unos hijos de la señora Enilce López que para ese momento no estarán inhabilitados para participar en ningún trámite contractual asunto que será objeto de debate en el proceso pero también en ese informe hay análisis de la verificación de las condiciones del software que ofreció a POSMAR ese también era un requisito que se exigía en la parte técnica del pliego de condiciones y respecto del cual la fiscalía considera que hay irregularidades ello es importante porque esa verificación la hizo la Contraloría y llegó a la conclusión de que efectivamente ese software cumplía con los requisitos para obtener la calificación que efectivamente obtuvo entonces no solo a juicio de la Contraloría de acuerdo a las pruebas a la metodología que utilizó la Contraloría que es el órgano fiscal entre otras cosas que tiene la competencia el conocimiento la idoneidad para revisar si efectivamente hay un detrimento al Estado por concepto de el no cumplimiento de esas transferencias que se deben hacer en los juegos de azar pues concluyó que no había tales faltantes económicos y no es simplemente el hecho de que un órgano de control difiere de la Fiscalía es la razón por la cual difiere y cuáles son las pruebas y la explicación que trae el informe que demuestra que en este caso la equivocada es la Fiscalía y no la Contraloría y eso es lo que vuelve pertinente el informe como prueba que aduce la defensa en soporte de su teoría del caso también se trata evidentemente de un documento público que emana de un servidor público en el ejercicio de una función pública cual es el control excepcional que en ese caso ejerció la Contraloría General de la República notes entonces que frente a los cuatro documentos que pretende incorporar la defensa todos son documentos públicos todos emanan de servidor público en ejercicio de las funciones públicas que le han sido encomendadas razón por la cual no anunciamos ningún testigo de acreditación en relación con esos documentos puesto que como lo ha entendido de conformidad con las normas del Código de Procedimiento Penal la Corte Suprema de Justicia en forma atinada señalando que el documento público no requiere testigo de acreditación con esto termino entonces la enunciación y sustentación de admisibilidad de las 14 pruebas de la defensa muchas gracias señora magistrada y demás miembros de la sala y señores intervinientes y partes bueno doctor Basani doctor San Juan en representación del Ministerio Público va a solicitar alguna prueba que no haya sido no no tengo conocimiento de alguna prueba excepcional que pueda aportar a este juicio perfecto señora fiscal va a realizar alguna solicitud de exclusión de rechazo e inadmisibilidad de las pruebas solicitadas por el defensor sí su señor María muchas gracias la fiscalía se refiere frente a la pertenencia de la testigo Leidy Medina Paballón según la defensa la testigo hizo parte del grupo que realizó estudios previos por designación del gobernador y otorgó el visto bueno a los documentos al respecto de decir la fiscalía que la defensa no se refirió a cuál sería el documento que habría avisado la testigo ni el contrato que le otorgaba esa función pues se refiere a ella como una asesora jurídica externa que no está acreditada en esa condición sin embargo lo más importante es que no precisa qué tipo de documentos habría avisado la testigo no posee un conocimiento personal entonces acerca de todo el trámite contractual tampoco precisó exactamente qué era la función que tenía o si esa función era la que correspondía a uno de los funcionarios de la administración departamental pero había sido entregada a uno tercero considera que no es pertinente en la medida en que no se ha establecido exactamente cuál era la función que cumplía en ese en ese rol de abogada externa de la gobernación reitero porque las funciones contractuales en el proceso contractual son claramente definidas en el manual de contratación frente a los funcionarios Jesús Antonio Villalobos Morales advierte que hizo observaciones a los prepliegos y luego a los pliegos que corresponden a hechos diferentes a los que motivan la irregularidad por la que se procede la fiscalía considera que este testimonio tampoco es pertinente como quiera que las observaciones a los prepliegos y a los pliegos fueron presentadas por el representante legal de la empresa Cosma no por el socio Villalobos Morales el tema de las observaciones igualmente en la acusación no se limita al motivo por el que se proponen sino al momento y en la forma en que fueron despachadas para para la presentación de las observaciones una delegación al representante legal que para el efecto lo hizo así que el testigo en relación a este hecho sería el representante legal y no un socio de la empresa tampoco es pertinente para declarar si había miembros de la empresa que tenía relaciones personales o de amistad con el gobernador como sugiere la defensa pues es un testigo que tenía una participación bastante limitada en la empresa al 4% de participación entonces no excluye que hubiese otros miembros de la empresa relacionados con el gobernador y que pueda declarar que ninguno de ellos lo tenía en cuanto a Juan Alberto Polo Figueroa también un asesor externo de la gobernación en las mismas condiciones en que la señora Leslie no se acredita cuál es la función en el proceso contractual el contrato que lo vincula para ejercer una función pública tampoco fue descubierto no tenemos un soporte al respecto entendemos que su propia declaración lo referirá pero no hay una pertenencia precisa sobre cuál es esa función contractual que cumplía este asesor externo en cuanto a la al proceso administrativo de contratación la fiscalía solicitó los actos de caducidad que es a lo que se refiere que podría declarar el testigo pero los solicitó por el contenido declarativo que en ellos contiene sobre situaciones antecedentes al proceso de selección para el contrato de manera que no es la forma en que se elaboró el auto correspondiente sino el contenido declarativo que en ellos se contiene sobre aspectos particulares o situaciones particulares de la empresa antes de iniciar el proceso de selección y durante el trámite que dio lugar a la celebración adicionalmente refirió la defensa que con este testigo pretendía demostrar que no había un interés ilícito la fiscalía no está acusando por un interés indebido sino por la violación de requisitos esenciales de manera que la prueba en cuanto a esos requisitos es esencialmente documental y trasladar el debate frente al fundamento de la caducidad pues no es lo procedente como digo las peticiones que hizo la fiscalía en los documentos sobre los actos de trámite de caducidad es solamente sobre el contenido declarativo de ellos en cuanto a el saliliana giraldo frero la defensa se refirió a la condición de testigo frente a las actividades del gremio dice que la función que ejerce en la asociación colombiana operadores a sus juegos pero nada dijo sobre el proceso de licitación que dio lugar a la celebración del contrato pues no basta con que refiera que la señora leyó los pliegos que fueron publicados pues la publicidad es precisamente para que la ciudadanía conozca desde esa perspectiva no se acredita la pertenencia de la prueba es el conocimiento en virtud de la publicación de pliego es de la ciudadanía en general esta 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 sin embargo si refiere un tema que es pertinente y considera la fiscalía que la admisión de esta prueba debe limitarse a su conocimiento técnico en la definición de requisitos y en eso si encuentra la fiscalía que la defensa sustenta una debida pertinencia no en cuanto a los actos del procedimiento contractual sino en cuanto a la definición de requisitos que debe contener el pliego de condiciones en condiciones generales esa sería frente a esta prueba la pertenencia con la cual debería ser admitida en cuanto al señor Néstor Marino Pastilla Salsate la fiscalía debe decir que no se discute el cálculo de rentabilidad mínima cuestiona la forma en que se incluyó el requisito en el pliego de condiciones es decir la exigencia de un paz y salvo en el pago de derechos de explotación entonces la claridad que deben tener los pliegos en la definición de requisitos es total debe ser transparente no debe ser ambigua no debe ser confusa conforme al principio de responsabilidad por lo que este no es el espacio para aclarar o dar interpretaciones más allá de la literalidad del pliego y si esa es la pertinencia que presenta la defensa frente a este testigo para que aclare qué era lo que quería decir la administración del contenido de pliegos al requerir el paso y salvo no resulta pertinente porque no es el momento de dar aclaraciones a limitarse al contenido de la literalidad del pliego conforme al principio de responsabilidad que advierte que debe ser absolutamente claro sin ambigüedades o aspectos que genere confusión en cuanto a Demetrio Abuchaybe la Fiscalía no se opone tampoco a su admisibilidad solamente debe decir que los estudios dicen que es el socio de la empresa accionista Inverapuestas entonces lo que considera la Fiscalía es que su testimonio debe limitarse a lo que refirió la defensa en cuanto a que él es la empresa a la que él pertenece si cumplía con los requisitos del pliego que la Fiscalía está diciendo que es analítico pero no frente al proceso de selección posterior a la caducidad del contrato entonces esta pertenencia considera la Fiscalía que debe ser limitada frente a cuál sería la posición de Inverapuestas frente al pliego por el cual procede esta acusación en cuanto a la evidencia documental la correspondiente al acuerdo 125 es la misma prueba 35 solicitada por la Fiscalía el certificado de paz y salvo de la prueba 36 de la Fiscalía considera que la defensa hizo una debida pertinencia pero en cuanto se refiere al auto proferido por la Procuraduría y al informe especial de control excepcional de la Contraloría la Fiscalía considera primero en cuanto al de la Procuraduría la única pertenencia del documento ha de ser que no hubo una sanción disciplinaria no lo que refiere la defensa en cuanto a que allá se analizaron situaciones particulares frente a otras empresas que estaban en posibilidad de acceder pues eso implicaba que entonces se demostrara o se diera ese debate aquí a fin de garantizar la contradicción presentar el debate al respecto entonces considera la Fiscalía que ese auto debe ser admitido únicamente para demostrar lo que es que no hubo una sanción disciplinaria y en cuanto al informe de actuación especial control excepcional de la Contraloría también en el marco de su contenido solamente que la señora Emilice López no era miembro de la sociedad en el momento que se adelantó este proceso contractual pero no frente a lo que refirió la defensa cuando dijo que no había un detrimento al ERA efectivamente eso no es lo que se discute en este juicio entonces no hay cargo al respecto no puede ser esa la pertenencia la pertenencia debe ser únicamente delimitada a la condición de accionista de hecho el documento contiene esos porcentajes de participación que naturalmente serán muy útiles en el juicio eso frente a la proposición de la defensa son simplemente esos argumentos los que tiene la fiscalía muchas gracias accede doctora representante de víctimas va a solicitar exclusión rechazo en la emisión de alguna prueba su señoría no voy a realizar ninguna solicitud al respecto perfecto doctor san juan señor secretario creo que se desconectó señor presidente el doctor san juan creo que se desconectó ya lo estamos llamando ya lo vamos a llamar al señor presidente bueno mientras tanto señor defensor va a solicitar algún rechazo de exclusión en la admisibilidad de las pruebas solicitadas por la fiscal sí su señoría no sé si me corre traslado en este momento para presentar esas observaciones o para responder las observaciones presentadas por la fiscalía mis pruebas no tiene opción de respuesta a las observaciones de la defensa doctor ok entonces si me lo permite voy a pronunciarme en relación con las pruebas solicitadas por la fiscalía lo más puntual posible doctor solo tenemos tiempo hasta las 12 ok voy a irme refiriendo a los números en tanto pues la relación que presentó la fiscalía numera del 1 al 44 sus pruebas correcto ya todos tenemos a la mano el documento luego creo que no hay que volver a leer todas y cada una de las pruebas la prueba número 3 la 4 y la 5 son documentos que la fiscalía pretende utilizar para aprobar la calidad de socios de algunas personas familiares de la señora Inilce López y con ellos según la acreditación de pertinencia de la fiscalía se prueba la calidad de socios el objeto social y la composición accionaria de la empresa Aposmar no encuentra entonces la defensa que se haya cumplido con la carga de demostrar cuál es la relación de esos hechos con los hechos contenidos en la acusación es decir el hecho de que unas personas fueran accionistas de Aposmar no tiene ninguna relación con los hechos contenidos en la acusación que dan cuenta de unas irregularidades que se hicieron contener en los pliegos dicho de otra forma aquí no se está reprochando al señor Cotes haber contratado con Aposmar por razón de la calidad de los socios de Aposmar lo que se le está es reprochando el haber diseñado supuestamente unos pliegos de condiciones con unos requisitos técnicos y financieros que sólo la empresa Aposmar podía cumplir con independencia de quienes eran sus socios luego no hay ninguna relación de pertinencia de las pruebas 3, 4 y 5 con los hechos objeto de investigación paso a los las pruebas relacionadas en los numerales 12 y 13 los numerales 12 y 13 se refieren a pruebas documentales que son los oficios del 6 de noviembre del 2012 que suscribió el señor representante legal de Aposmar en el cual hizo las observaciones a los prepiegos luego las respuestas que le dio la gobernación a esas observaciones a los prepiegos que están en la prueba anunciada como prueba número 13 y luego está en el número 15 el oficio de fecha 9 de noviembre del 2012 suscrito también por el representante legal de Aposmar mediante el cual presentan nuevas observaciones ya los preiegos definitivos igualmente está la prueba 16 y 17 que responden a esas observaciones la prueba 17 es el acta de asignación de riesgos del proceso de licitación pública que se está cuestionando y que está suscrita por Eduardo Arteta en condición de secretario del interior Álvaro Mercado de la OSA bueno y las personas que aparecen allí relacionadas en representación también de Aposmar así como la prueba que se relaciona bajo el número 17 que es la adenda 001 de la licitación pública de fecha 13 de noviembre de 2012 que acoge en parte de las observaciones que habían sido planteadas por Aposmar a los pliegos definitivos allí el juicio de pertinencia vuelvo y repito me estoy refiriendo a las pruebas número 12 13 15 16 y 17 el juicio de pertinencia de la fiscalía está circunscrito a que según la fiscalía por ello se evidenciarían los actos de direccionamiento del contrato directamente por parte del gobernador jotes dice que eso prueba la materialidad de la conducta en tanto la gobernación acogió las observaciones que presentó Aposmar y que eso es prueba entonces de las irregularidades igualmente nos dice que eso prueba que hubo una agenda atípica del contrato es decir que parecería porque tampoco es clara la fiscalía en su explicación a qué se refiere una agenda atípica si lo que quiere decir con eso es que se introdujeron modificaciones al cronograma y si ello es así pues yo tendría que oír la explicación de pertinencia de por qué introducir unas modificaciones al cronograma inicial se considera como un acto de direccionamiento lo cual no fue explicado por la fiscalía pero sin entrar en mayor detalle lo único cierto es que cuando se observan los documentos porque esos documentos están pretendiendo ser incorporados como prueba en este señor secretario por favor no nos verifica perdió conexión el defensor perdió conexión el defensor señor presidente ya nos vamos a comunicar doctor San Juan cuando termine el defensor le conceda el uso la palabra a ver si tiene solicitudes de exclusión ok si tuve un problema creo que los que tenemos todos con los operadores de de internet empiezan a ser poco fiables señor presidente el defensor ya se va a conectar a través de su celular ya que tuvieron un bajón de energía y se les apagó los computadores gracias está bien pues juicio por favor Gracias. Gracias. Continúo entonces con la objeción a las pruebas 12, 13, 15, 16 y 17, conforme a las cuales he manifestado que no encontré debida justificación del juicio de pertinencia por parte de la Fiscalía, porque atendiendo al contenido de los documentos es fácil de advertir que ninguna de esas obligaciones tiene que ver ni tiene relación directa con los hechos contenidos en la acusación. Es decir, lo que pretende probar la Fiscalía con esas pruebas son unos hechos que no tienen ningún tipo de utilidad ni de relación con los hechos contenidos en la acusación y, por tanto, pues no se cumplió con la carga argumentativa de pertinencia. Paso. Ahora otro grupo de pruebas que están identificadas con los números 25, 26 y 27. Me refiero concretamente a el grupo de pruebas documentales que tienen que ver con la declaratoria de caducidad del contrato de concesión. Y concretamente la Fiscalía se refiere allí a la resolución que ordenó la apertura del proceso administrativo para saber que efectivamente era lo que había ocurrido. Y si ello tenía alguna relevancia desde el punto de vista de las pruebas que, según la acusación, prueban las irregularidades en el trámite del contrato. Allí hay dos resoluciones, la que ordena la apertura, la resolución que en el marco de ese proceso suscribe el señor gobernador, es decir, la primera la 1189, la segunda la 1872 y posteriormente la 637, que es la que finaliza el proceso sancionatorio mediante la declaratoria de caducidad. Es curioso que la Fiscalía, cuando se opone a las pruebas de la defensa, advierta que lo único relevante en torno al proceso de caducidad no es oír a las personas que intervinieron en ese proceso, sino simplemente el carácter demostrativo que se deduzca del contenido de esos documentos, cuando la propia Fiscalía está afirmando que con esos documentos en punto al juicio de pertinencia, lo que pretende demostrar es que allí se contienen declaraciones sobre hechos que demostrarían que el gobernador tenía conocimiento desde incluso de que se abrió el proceso contractual de la situación, posteriormente durante la ejecución del contrato, dieron lugar a la ejecución. En primer lugar, eso no es cierto, eso no es lo que se deriva del contenido de esos documentos, donde claramente cuando yo hice mi presentación, me referí fue al hecho de que lo que motiva esas actuaciones es la intervención de la SAE sobre la empresa Postmar, que es un hecho posterior. Pero no solo no es cierto, y eso será asunto de debate en caso de que se ordene la prueba durante el juicio, sino que allí lo relevante es que es en punto de la pertinencia el hecho de que se haya declarado la caducidad o no, no tiene un carácter demostrativo relacionado con los hechos objeto de acusación, porque es que la caducidad no tiene absolutamente nada que ver con los fundamentos de la caducidad. A Postmar no tienen absolutamente nada que ver con los hechos narrados por la fiscalía en la acusación. A Postmar no se le declaró la caducidad por el hecho de que el pliego estuviera mañado. A Postmar se le declaró la caducidad tal como el carácter demostrativo de esos documentos enseña por el hecho de que no iba a cumplir con el contrato derivado de la toma de posesión de la empresa por parte de la SAE en razón en unas actuaciones delictivas que comprometían dineros ilícitos que probablemente habían circulado en la empresa Postmar. Ese es un hecho completamente distinto a los contenidos en la acusación. Luego, si lo que pretendía demostrar la fiscalía con esa caducidad era relación con los hechos contenidos en la acusación, pues no hay ningún tipo de relación. Por el contrario, cuando nosotros sí solicitamos las pruebas derivadas de la caducidad, sí claramente dijimos que con eso demostrábamos que no había ninguna intención de favorecer a Postmar, porque no cabe en la cabeza que yo con la intención de favorecer a alguien lo caduqué. Luego viene El oficio número 03 del 2011, suscrito por Peter Welcom, subdirector regional de la DEA de Cartagena. Ese oficio, emanado por un funcionario de la DEA y que aparece enumerado con el número 28 de la relación de pruebas de la Fiscalía, pues tampoco entendemos que satisfaga el juicio de pertinencia conforme a la exposición que ha hecho la señora fiscal. No nos ha dicho qué es lo que prueba ese oficio en torno a los hechos objeto de acusación. Al parecer lo que prueba ese oficio a juicio de la Fiscalía es que ya había unas investigaciones en las que estaba participando, no una autoridad colombiana, no un servidor público colombiano, sino una autoridad extranjera en el marco de acuerdos de cooperación relacionada con actividades ilícitas de la señora Enilce López y su entorno familiar, no en relación con este contrato que es lo que se está investigando acá. Acá no estamos investigando ni juzgando los hechos relacionados con posibles vínculos del señor Cotes con la gata o su familia. Aquí lo que se está investigando es lo que se concretó en el escrito de acusación y es si el contrato que se hizo con Aposmar cumplía o no los requisitos legales esenciales. Lo que a juicio de la Fiscalía no ocurrió porque señaló cinco irregularidades concretas que demostrarían que el pliego fue amañado. Nada de eso tiene que ver con lo que pretende probar la Fiscalía mediante ese oficio. Entre otras cosas que tampoco es documento público porque no emana de un servidor público colombiano. Y no se señaló cómo se va a introducir o con qué testigo de acreditación, porque aprovecho para resaltar que en la exposición de la Fiscalía simplemente se habló de dos testigos de acreditación que supieron funciones de policía judicial, que recogieron alguna información, pero no se nos dijo cuál de toda esta información, cuáles de todos estos documentos son los que se pretenden incorporar mediante esos testigos de acreditación. Por lo cual, desde ya solicito que sólo se admitan aquellos que tienen el carácter de documento público. Y no es el caso del mencionado oficio. Gracias. 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 Está la prueba número 33. Está la prueba número 33 de la Fiscalía, que es la certificación de fecha 15 de noviembre del 2012 que es suscrita por Eduardo Arteta en su condición de secretario del Interior, mediante la cual se certifica que Aposmar sí tenía los 15 años de experiencia en los últimos 20 años. Ella va, de alguna forma, en conexidad con la número 36, que es la certificación de fecha 2 de noviembre de 2012, suscrita por Eduardo Alberto Arteta también, donde ya no se certifica la experiencia, sino que se pide el paz y salvo, que según la Fiscalía se utilizó por exigencia del pliego también para acreditar experiencia y el hecho de estar al día en el pago de los derechos de explotación. Dice la Fiscalía que ese paz y salvo proviene de una persona que está en una condición, digamos, de alguna forma privilegiada, o mejor, que pone en evidencia la condición privilegiada del proponente, en el sentido de que eso es lo que está probando que se habilitó a una persona que no debía estar habilitada porque no acreditó debidamente la experiencia y el cumplimiento durante la experiencia porque no estaba al día. Frente a eso, pues ya tuvimos la oportunidad de manifestarnos atrás, es decir, consideramos que los hechos contentivos de la imputación y de la acusación que constituyen el núcleo esencial fáctico por el cual se va a dar el debate en el juicio no hacen referencia hacia posmar estaba a paz y salvo o no con la administración en el contrato anterior. Lo que se cuestiona por parte de la Fiscalía es el nuevo contrato, el nuevo proceso licitatorio. Pero en segundo lugar, no solo no hay pertinencia de discutir el tema del paz y salvo, sino que adicionalmente lo que pretende demostrar la Fiscalía, según se nos dijo acá, es que le parece irregular que esos certificados los emita la propia administración y entonces yo no encuentro una explicación de pertinencia de por qué el hecho de que un certificado sea expedido por la propia administración contratante y si no es la administración, ¿quién más puede certificar que sí se llevaron a cabo contratos con la administración? Pero bueno, independientemente de que no existe nadie más que lo pueda certificar sino el funcionario o servidor público en ejercicio de las funciones que tiene esa función, yo no encuentro cuál es el juicio de pertinencia entre la emisión de esas certificaciones con el hecho de que se den por acreditados los supuestos amañamientos contenidos en el pliego derivados de unos requisitos técnicos de experiencia y financieros. Allí no existe ninguna conexión o relación causal de esos hechos contenidos en la acusación con los dos mencionados certificados, repito, el primero que certifica la experiencia de los 15 años y el segundo el que certifica el pasisalvo correspondiente. Y es que aquí se nos debe aclarar entonces una cosa, ¿qué es lo que habilita? ¿El cumplimiento de la condición en el pliego? ¿Previa evaluación de la entidad correspondiente? ¿O con qué se acredita el cumplimiento? Que es una cuestión distinta y allí sí es válido afirmar entonces que los certificados entonces eran falsos o no correspondían a la verdad o lo que considere la Fiscalía. Pero lo que nos ha dicho aquí la Fiscalía no es que POSMAR no tuviera 15 años. Lo que nos está diciendo, que es lo que certifica, ese certificado valga la redundancia, lo que nos está diciendo es que al exigirle 15 años a POSMAR, a POSMAR dejó por fuera a otros proponentes, que es un hecho completamente distinto y que es frente al cual tiene el deber de carga aprobatoria la Fiscalía. La prueba número 39 tiene que ver con el registro de detalle del proceso de licitación pública que se publica en el SECOP. Y básicamente lo único que nos dice la Fiscalía en torno a la pertenencia de esa prueba es que se incumplió el cronograma. Aquí vuelvo a reiterar, como lo dice en punto a otras pruebas atrás, que ninguna irregularidad se hizo contener en la acusación relacionada con el incumplimiento del cronograma. Allí lo que se señaló fueron unas irregularidades puntuales que según la Fiscalía constituyen omisión de requisitos legales esenciales y que todas están referidas al contenido del pliego. Nada tienen que ver con cambios o no que se hicieran al cronograma durante el proceso contractual. Luego no veo tampoco la pertinencia de esa prueba con los hechos contenidos en la acusación. También está la prueba número 40, la prueba 41, la prueba 42. Las tres tienen en común que son documentos públicos en los cuales, por un lado, se puede concluir quiénes eran los accionistas de la empresa Aposmar y según lo afirma la Fiscalía, pues eso permite constatar que allí están los hijos de la señora Enilce López, que igualmente a través de un boletín de noticias emitidas por el portal de eluniversal.com se da cuenta de noticias de la señora Enilce del Rosario López Romero, alias La Gata, sus hijos de Aposmar durante la vigencia del 2009 al 2012. Esos documentos fueron descubiertos por la Fiscalía, pero resulta que allí no se tiene la idoneidad o la actitud probatoria en el sentido de que esas pruebas resulten útiles, por ser simples noticias de prensa, para aprobar que la empresa Aposmar no cumpliera con requisitos contractuales o dicho de otra forma, como lo afirma el pliego de cargos, la acusación, que el pliego de condiciones hubiese hecho de manera amañada o a la medida de Aposmar con la finalidad de excluir a otros proponentes. Todas esas noticias que uno encuentra, no solo en ese portal, sino en cantidades de portales de noticia que circulan en Colombia, lo que dan cuenta es de unos hechos delictivos en los que supuestamente participó esta señora y posteriormente otros procesos que se le adelantaron a alguno de sus hijos, pero no relacionados con el proceso contractual de Aposmar y mucho menos con las irregularidades que están contenidas en el escrito de acusación. Allá se habla de paramilitarismo, de lavado de activos, de una cantidad de cosas que nada tienen que ver con los aspectos por los cuales se llamó a juicio al señor Cotes en el presente proceso. De tal suerte que allí no hay ningún tipo de pertinencia de esas pruebas señaladas con los numerales 40, 41 y 42 con lo que pretende probar la fiscalía, que no puede ser cosa distinta que los hechos contenidos en la acusación y que resultarían típicos a las luces del delito de celebración indebida de contratos por desconocimiento de requisitos legales esenciales. Y aquí aprovecho para hacer una aclaración en relación con una afirmación también de la Fiscalía en el sentido de que ella considera que nada se puede discutir aquí en relación con el supuesto interés que pudo haber tenido el gobernador en favorecer al contratista porque el delito por el cual se está procediendo no es el interés indebido en la celebración de contratos sino el contrato con desconocimiento de requisitos legales esenciales. Pues me resulta muy contradictoria esa afirmación porque en el primer escrito presentado por la Fiscalía precisamente se hizo la explicación de por qué se procedía por un delito y no por el otro. Y lo que allí se dijo fue que entendía la Fiscalía que este era un delito mucho más amplio contentivo del delito de interés indebido en la celebración de contratos e incluso nos citó una serie de jurisprudencias de la Corte que respaldaban esa especial apreciación de la Fiscalía. Pero además es recurrente la Fiscalía durante toda su petición de pruebas y en el escrito de acusación en afirmar que sí había una intención del gobernador y que éste sí tenía un interés en favorecer a la empresa Aposmar y que por eso fue que se hizo el pliego de cargos a su medida y no garantizando los principios de selección objetiva, transparencia y concurrencia en condiciones de libertad para todos los oferentes interesados. Luego allí me resulta bastante contradictoria esa afirmación en torno al juicio de pertinencia que hace la Fiscalía. En relación con finalmente con las pruebas 43 y 44, la objeción pues va en el mismo sentido que ya se había manifestado atrás en relación con otro grupo de pruebas y es que se supone que con ello lo que se pretende probar con el oficio de fecha 10 de julio del 2014 suscrito por el representante legal de Aposmar y dirigido al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y lo mismo el oficio del 14 de julio del 2014 suscrito por Eduardo Arteta con él dirigido al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar referido al alcance de la respuesta a una comunicación y unos anexos lo que pretende en teoría demostrar la Fiscalía de nuevo con estos dos documentos es que Aposmar no estaba a paz y salvo, no estaba al día en cuanto al pago de derechos de explotación de acuerdo al cálculo de la rentabilidad mínima. Ya expliqué atrás con suficiencia el por qué ese no es el hecho por el cual se llamó a responder al doctor Cotes no es el hecho por el cual fue vinculado legal y jurídicamente a través de imputación el doctor Cotes al presente proceso ese hecho aparece sorpresivamente y como novedoso en la segunda acusación pero además aún en gracia de discusión si es que la Corte admite la procedencia de discutir ese hecho en juicio pues ya vimos acá que esos documentos no son los que tienen la actitud para demostrar o no si efectivamente Aposmar estaba a paz y salvo allí lo que se tiene es la postura de uno de los perjudicados si se quiere con el acuerdo que tomó la decisión con respecto a Aposmar que es la de quien actuaba como representante legal de Aposmar en el 2014 y la postura que tenía el doctor Arteta aquí lo útil, lo idóneo, lo verdaderamente con aptitud de probar si Aposmar estaba al día o no y el por qué se expidió el certificado que realmente es lo que está cuestionando la Fiscalía es las explicaciones de quien emitió el certificado de acuerdo a lo que se documentó en ese certificado tal y como tuve la oportunidad de exponerlo cuando yo mismo solicité la admisión de ese documento como prueba documental finalmente en relación con la prueba testimonial debo decir que se anuncia como primera prueba testimonial el testimonio del señor Hernando José Escobar Medina frente a lo cual la Fiscalía se limita a afirmar que él fue el denunciante que fue el que puso en conocimiento de esos hechos irregulares para que la Fiscalía los investigara pero no nos da cuenta de que ese señor sea un testigo que haya tenido conocimiento de los hechos cumpliendo las exigencias que sobre prueba testimonial consagra el código de procedimiento penal recordemos y por eso la defensa fue cuidadosa en explicar que todos los testigos de la defensa son personas que sí tuvieron conocimiento directo de los hechos con y cuando digo directos de los hechos es de las supuestas irregularidades de las que habló la Fiscalía no es cierto que mis testigos o algunos de mis testigos se hayan solicitado para hablar genéricamente de revisiones documentales en todos hice la claridad de que conocieron directamente de los hechos es decir de las supuestas irregularidades que depreca la Fiscalía porque todos estudiaron los pregos y todos estudiaron los estudios pregos en cambio en el caso de la Fiscalía yo no oí cuál fue el contacto directo el conocimiento directo que tuvo para la época de los hechos el señor Hernando José Escobar que aparece como denunciante en el proceso y que serviría para acreditar la existencia de los hechos que da por probados la Fiscalía por el contrario el artículo 402 del código señala con toda claridad que el testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiere tenido la ocasión de observar no es necesario doctor que nos repita los artículos no es necesario trate de decirlo más concreto que estamos luchando contra el tiempo por favor ok en últimas conforme a la argumentación de la señora fiscal el testimonio del señor Hernando José Escobar no cumple los requerimientos establecidos por el código de procedimiento penal pues no nos explicó la señora fiscal en dónde estaba la pertinencia es decir el hecho de que él conociera directa y personalmente hechos relevantes para este proceso es decir los contenidos en la acusación lo único que nos dijo fue el que él los denunció no sabemos si porque los conoció de oídas porque los leo en el periódico o de qué forma se enteró de esos hechos en relación con el testimonio del doctor Eduardo Arteta pues coincide con el testimonio solicitado por la defensa y en ese sentido pues en tanto hay un objeto de prueba distinto en ambos testimonios nosotros no tenemos observación como no tengo observación de todas las demás pruebas aclaro que no he mencionado aquí en esta intervención pero sí en relación con el testimonio de acreditación no es clara la fiscalía realmente si solicitó al señor Juan Carlos Gómez y a la señora Claudia Maritza Flores exclusivamente como testigos de acreditación primero dijo que eran testigos que habían adelantado labores de policía judicial que habían tenido contacto con evidencias con pruebas que conocían información y luego dijo que además podían incorporar los documentos que habían obtenido en ejercicio de la función de policía judicial yo creo que frente a cada documento pues se debe advertir si no es un documento público cuál es el testigo de acreditación y por qué se va a utilizar ese testigo de acreditación para que él declare en el juicio sobre la autenticidad y mismicidad del documento como lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia no se puede hacer una afirmación general de que ellos fueron funcionarios de policía judicial que actuaron en este proceso y entonces pueden ser testigos de acreditación pero mucho menos admitir que se vayan a pronunciar en relación con hechos distintos es decir que sea la condición de testigos de acreditación en ese sentido yo solicito el rechazo de esas dos pruebas testimoniales o en su defecto que se admitan exclusivamente con fines de testigos de acreditación respecto de los documentos privados que no sean documentos públicos y que ellos hayan recaudado de manera directa con eso termino entonces mis observaciones a las pruebas solicitadas por la Fiscalía dejando en claro que las demás pruebas que no fueron objeto de pronunciamiento no tienen ninguna objeción de parte de la defensa perfecto doctor Guasán ahora sí doctor San Juan como Ministerio Público va a solicitar alguna exclusión rechazo o inadmisión de las pruebas de ellas por la parte sí señora magistrada espero ser concreto ya por lo avanzada de la ONU he escuchado a las partes y en muchas de las solicitudes que han hecho ellas han rayado un poco con alegaciones finales ya con no con juicios de pertinencia sino juicios de valoración probatoria en sí yo quisiera solamente rendirme algunos temas de pertinencia y algunos de conducencia el Ministerio Público en relación con la prueba de la Fiscalía en lo que tiene que ver con la evidencia 25 26 y 27 fue así enunciada por el ente acusador que tiene que ver con el proceso administrativo de caducidad entiende que en tanto que es un proceso administrativo que ha tenido también desarrollos jurisprudenciales y legales en la medida que ha terminado llamándose en términos generales como debido proceso a ese proceso de caducidad se refiere a un proceso administrativo en donde hay inclusión de prueba y donde se toma finalmente por parte de la administración una decisión con base a la prueba que se ha recaudado en ese sentido pues lo que termina definiéndose por parte del funcionario administrativo es una valoración probatoria y judicial de lo que se adelantó en ese proceso administrativo y en ese sentido termina siendo impertinente traer una actuación administrativa para que se le tenga como prueba dentro del proceso notese por ejemplo la resolución 1189 se dice lo siguiente resolución 1189 del 27 de agosto del 2014 por medio de la cual Luis Miguel Cote Jaibech gobernador del departamento de Magdalena ordena el adelantamiento de un procedimiento administrativo orientado a detener la situación práctica y jurídica actual en contra de la concesión número 674 del 2012 es además un auto de trámite de sustanciación y además de ser impertinente si en gracia a la discusión lo fuera terminaría siendo poco útil en ese sentido el ministerio público solicita a la sala que la evidencia 25 26 y 27 sea inadmitida por su impertinencia por las razones que acabo de señalar ahora en relación con la evidencia 28 que habla del oficio del 3 de enero del 2011 suscrito por Phil Wilkom subdirector regional de la DEA en Cartagena lo que solicitará el ministerio público es que aunque se pueda ordenar se ordene bajo el condicionamiento señalado del artículo 427 de la ley 906 del 2004 que dice que los documentos remitidos por autoridad extranjera en cumplimiento de petición de autoridad penal colombiana pasado en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial recíproca son auténticos a menos que se demuestre lo contrario eso quiere decir que al momento de su incorporación en juicio se podrá admitir la incorporación siempre y cuando el ente acusador demuestre los elementos que se señalan en el artículo 427 en ese sentido en ese momento se deberán hacer estos estudios y el ministerio público pues solicita que se esté muy al tanto de ello y que se evalúe ello y que en el caso de que no se haga y se haga la solicitud de inadmisión de la evidencia no se diga en ese momento procesal que como se ordenó y que este era el momento procesal para oponerse a ello no se admiten esas obligaciones porque finalmente en donde podremos observar esos requisitos serán el momento de su incorporación en el juicio otro otro tema tiene que ver con la evidencia 42 de la fiscalía que se refiere al boletín de noticias emitidas por el portal el universal es un boletín de noticias disculpe sí qué pena interrumpirlo señora presidenta es que el defensor principal y suplente perdieron conexión con la audiencia esperemos entonces ya adelante doctor san juan sonido doctor san juan qué pena hablaba de la evidencia 42 presentada por la fiscalía que hace relación al boletín de noticias emitidas por el portal www universal punto com punto com este sobre esta evidencia el ministerio público va a pedir su inadmisión por lo siguiente sabemos que el periodismo es un método de interpretación de la realidad para hacer esta interpretación y transmitirla al público se necesita una serie de filtros una fórmula de redacción que es lo que llamamos géneros periodísticos la clasificación del género periodístico según la tipología anglosajona puede ser de dos tipos los que dan a conocer hechos como la noticia el reportaje y la crónica aunque la crónica normalmente mezcla géneros informativos y de opinión y los que dan a conocer ideas principalmente el editorial y el artículo de opinión el editorial y el artículo de opinión en tanto que se refieren a la posición que asume el escrito respecto al tema no prueban hechos y en principio no pueden ser tenidos como medio de prueba en este caso nos encontraríamos en un caso de impertinencia de la prueba por lo que debería ser inadmitido ahora bien la noticia el reportaje y la crónica si se refieren a hechos nos podemos encontrar ante dos situaciones la primera que la noticia y el reportaje y la crónica correspondan a una actividad de recolección de síntesis y jerarquización de la de la información la información en estos casos se pueden asimilar al testimonio de oídas ya que los hechos son narrados bajo la particularidad o particular óptica del periodista presentando para efectos del sistema penal acusatorio poca utilidad además de ser inconducente en tanto que se referiría a un testimonio de referencia por lo que en principio además de exhibir ese valor probatorio también sería una prueba no admitida en el sistema acusatorio por lo cual debería ser inadmitido y la segunda situación es que corresponda a una narración de hechos directamente percibidos como lo podría ser la narración de un evento deportivo y aún con mayor valor la transmisión en vivo de un acontecimiento de interés público en donde eventualmente se recogen entrevistas a los directamente implicados en estos casos el material periodístico para efectos del sistema penal acusatorio puede llegar a ser prueba y es lo que la jurisprudencia de la corte desde un tiempo atrás ha llamado el testigo silente pero en el caso de la petición de la evidencia 42 simplemente nos está hablando de una relación de noticias lo que estaría en el primer caso que sería una labor de recolección de información de parte del periodista lo que tendría poco utilidad para el sistema acusatorio y además sería asimilable a un testigo de oídos o de referencia lo cual haría que tampoco fuera conducente perdón para el sistema acusatorio por eso por las razones que acabo de dar es que solicito a la sala inadmita la evidencia 42 por ser impertinente y a la vez ser inconducente ahora en relación con la prueba de la defensa solamente haré relación a la prueba documental señalada como número 2 que se refiere al auto del 28 de junio del 2016 proferido por la Procuraduría Regional de Magdalena dentro del radicado 2015 55 760 igual que las manifestaciones que hice anteriormente en relación con el proceso administrativo de caducidad el derecho disciplinario o la acción disciplinaria tiene una naturaleza diferente a la acción penal pero adicionalmente el auto o las decisiones que se toman dentro de un proceso disciplinario corresponden a las valoraciones probatorias o jurídicas que hace el funcionario disciplinario sobre lo que contiene ese proceso y aunque eventualmente puede ser una prueba documental lo cierto es que no termina siendo pertinente para demostrar el hecho que es objeto de debate porque en últimas termina correspondiendo a una valoración probatoria y jurídica particular del funcionario que ejerce la acción disciplinaria en ese sentido esas decisiones judiciales para demostrar el hecho de debate terminan siendo impertinentes y por esa misma razón solicitaré a la sala que se inadmita esa prueba documental finalmente en relación con la con la prueba común debo hacer una breve consideración las pruebas comunes pueden ser testimoniales o documentales y la jurisprudencia de la sala de la Corte Suprema de Justicia de la sala de la Corte Suprema de Justicia han enfatizado mucho en la prueba común testimonial y de manera accidental se han referido a la prueba común documental en relación con la prueba común testimonial parecería que hay dos líneas jurisprudenciales paralelas una en donde se dice que para que se pueda ordenar la prueba común testimonial se necesita que la defensa de un argumento distinto y suficiente que lo diferencie de la petición probatoria de la fiscalía y otra que señala que no es necesario una argumentación distinta de pertinencia él ha entendido que hay objetivos antagónicos y que por lo tanto se puede ordenar la prueba en común para las dos partes siempre y cuando se demuestre ese objetivo antagónico parecería que esas son las dos líneas jurisprudenciales paralelas no ha habido una unificación de jurisprudencia pero en el caso presente en lo que tiene que ver con la prueba testimonial común considera este ministerio público que la defensa ha dado los argumentos necesarios para señalar que lo que pretende es una pertinencia distinta y suficiente y que por esa razón se se dan los elementos necesarios para que se decrete la prueba testimonial común en cuanto a la prueba documental común ha sostenido esta agencia del ministerio público de tiempo atrás en otros conceptos que en cuanto puede tener utilidad diferente para cada una de las partes cada una de ellas puede pedirla separadamente y que debe ordenarse para cada una de las partes que una cosa es la ordenación de la prueba y otra es la manera como se va a incorporar al juicio porque terminaría siendo dispendioso que tanto la fiscalía como la defensa incorporaran al juicio el mismo documento lo cual terminaría siendo repetitivo y que bastaría con que se anotara la decisión que ordenan las pruebas como se va a incorporar esa prueba al proceso para que fuera suficiente el tema de prueba documental común y no he estado de acuerdo con que alguna de las dos partes se le niegue la prueba porque finalmente cada una de ellas puede hacer uso de ella en el momento procesal que consideren oportuno estas eran las consideraciones que en tema de pertinencia conducencia y utilidad de la prueba quería hacer este ministerio público y de esta manera dejo rendido entonces el concepto dentro del presente proceso muchas gracias perfecto doctor San Juan la sala entonces analizará sus pedimentos sus oposiciones y los convocará cuando tenga una decisión para la respectiva comunicación de la misma no siendo otro objeto de esta diligencia se termina siendo las 12 y 12 la sala les agradece la asistencia y colaboración prestada que tengan el resto de día muy bonito muchas gracias doctora lo mismo para usted para todos los intervinientes gracias gracias a todos feliz tarde hasta luego especializas son de audiencias judiciales y foros jurídicos Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia Focus Noticias el canal de las audiencias el canal de las audiencias Somo Focus Noticias canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. ¡Suscríbete al canal! La Fiscalía nuevamente pedirá preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal por la presunta manipulación de testigos. También tenía el derecho de refutar las acusaciones que me hicieron las víctimas muy graves, porque yo no puedo contar mi historia. Sigue en directo la audiencia este lunes 10 de octubre a partir de las 7 de la mañana aquí en Focus Noticias. Analizaremos los argumentos de la Fiscalía con los más destacados penalistas del país. Véanos en nuestro canal de YouTube, en todas nuestras redes sociales y en www.focusnoticias.com ¡Suscríbete! La Fiscalía nuevamente pedirá preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal por la presunta manipulación de testigos. También tenía el derecho de refutar las acusaciones que me hicieron las víctimas muy graves, porque yo no puedo contar mi historia. Sigue en directo la audiencia este lunes 10 de octubre a partir de las 7 de la mañana aquí en Focus Noticias. Analizaremos los argumentos de la Fiscalía con los más destacados penalistas del país. Véanos en nuestro canal de YouTube, en todas nuestras redes sociales y en www.focusnoticias.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!